¿Quién te estás comiendo tanta pizza que no sabes qué es lo que comes? ¡Soy Pizza! ¿Por qué no haces como Pim Pong? Que se estaba comiendo una banana ¿Y quién se comió la banana? ¡Me dieron la banana al perro! 100 dólares al avioncito que vuele más lejos Trato hecho ¿Cómo se hacen avioncitos? ¿Cómo hago el avión? ¡Llega lejos, avioncito! ¡Poki! ¡Voy ganando! ¡Terminé! ¡Tadá! ¿Cómo? ¡Es de Pepito! ¡El piso es lava! ¡No! Aquí no me va a pasar nada Aquí voy a estar a salvo ¡Ayuda! ¡Aquí voy, Poki! ¡Aquí voy! ¡Dame la mano! ¡No! ¡Poki! ¡Aquí voy, Poki! ¡Ja! ¡Perdiste! ¡Y Poki! ¡Nos vamos! ¡No mamá! ¡Cinco minutos más! ¡No me hagas tirarme a la piscina! ¡No quiero! ¡Voy a contar hasta tres ¡Voy a contar hasta tres! ¡Uno! ¡No! ¡Dos! ¡No, no, no! ¡Tres! ¿En dónde está? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Cómo lo hiciste? Las chancletas flotan, así que me las puse No le encuentro fallas a su lógica Te reto 100 dólares a que no caminas con las manos ¡Ok! Muy fácil, trata ya ¡Hácelo por aquí! ¡Por aquí! ¿Cómo lo hice? ¡Le pido el dinero a mamá! ¿Y a ti qué te pasa? ¡No quiero que pueda ir a la escuela! ¿Y se puede saber por qué? ¡No me siento bien! ¡No! ¡Usted va para la escuela! ¡Ya me acaso! ¡No! ¡No es tan grave! ¡Cámbiate! ¡Te espero en el carro! ¡Ok! ¡Mi bebé! ¿Y no estás bien? ¿Y por qué? ¡Ay Dios mío! ¡Ya está delirando! ¿Quieres Mc Donald's? ¡Te voy a traer Mc Donald's! ¡Puedes llamar a la maestra y le voy a decir que no vas para la escuela! ¡Descansa! ¡Vengo ahora! ¡Mira qué puedo hacer! ¡Y yo puedo surfear aquí! ¡Y yo salto más alto que tú! ¡Y yo puedo hacer esto! ¡Yo voy a hacer más rápido que tú! ¡Y yo quiero tratar esto! ¡Tú no eres ping-pong! ¡Impostor! ¡Ven acá, impostor! ¿Volamos avioncitos? ¡Sí! ¡A jugar! ¡Yo escojo la gaviota! ¡Yo el Batman! ¡Yo la roca! ¡Tómate tu tiempo! ¡El insecto! ¡Ya me cansé! ¡Te dije que volarás! ¡Traposo! ¡Mamá, tengo hambre! ¡Yay! ¡Yo también tengo hambre! ¡¿Qué?! ¡Mamá, ¿me compras esto?! ¡Es Pikachu! ¡Es Pikachu! ¡Yo también quiero un juguete! ¡Toma! ¡Mamá, quiero correr en bicicleta! ¡No, no, no, no! ¡Mamá, me gusta ese carro! ¡Ok! ¡Han visto mis chanclas! ¡La última vez que las vi están andando vueltas en el toilet! ¿Qué? ¡Adiós, chancletas! ¡Bye, bye! ¡Qué no tienes poderes, mamá! ¡Eso es lo que tú piensas! ¡Primero tienes que atraparme! ¡Siga! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡W accessory! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Has gracias! ¡Aaah! 1 No puedes gritar 1 si todavía te faltan 3 cartas Dejen de jugar y vayan a recoger el cuarto Reversa Bota la basura A dormir Tienes que hacer tu tarea Limpia los platos Te bloqueo, te bloqueo, te bloqueo, te bloqueo Más 2, más 2, más 4 Suscríbete Se puede saber de donde tu sacaste tanto dinero Negocios madre, no lo entenderías ¿Está listo? ¿Tienes el dinero? Un momento Listo Gracias Vuelve pronto Kuki usando mi cocina para hacer negocios Ya lo tengo que limpiar Kuki, traje McDonald's Compárate con Pipo Yes Aquí están los 9 6 y 7 7 papitas para mí Y 7 para Pimpol Aquí está Mitad de la salsita para mí Y mitad para Pimpol Chocolatina Ahora juguete Toma ¿Y la comida? Mamá, ¿te ayudo a cocinar? Hoy se cae el cielo ¿Te ayudo a cocinar o no? Toma Pérame la leche Y hay que no se desborde Entendido Mamá No creo que eso es la leche Solo le quité la vista un segundo Mejor ponle mantequilla al pan Mejor pícame estos espárragos Mamá, mira Es mentira Te me largas de la cocina Por eso nadie te ayuda ¿Qué fue eso? No sé Investiguemos No, espérame Creo que fue un meteorito Es el martillo de Thor 100 dólares al que lo saque primero Trato hecho Buki Te estoy llamando para que vengas a comer Estamos tratando de sacar ese martillo Pero no sale Esto pesa menos que mi chancleta Pepito, ¿qué haces? Trato de volar Sí que eres menso Necesitas más de una Trata ahora, Pepito No funciona Disney mintió ¿Qué hacen? Toma Ups ¿Qué es eso? Bebida animal No Pepito, no te lo tome Cool, soy un oso Yo quiero Yo también quiero Soy un pingüino Un Eres un pingüino Eres un pingüino Eres un pingüino Mira lo que puedo hacer Así Y yo puedo cruzar esto Y yo puedo hacer el pasamanos Y yo puedo hacer esto Y yo puedo hacer esto solo Y ahora soy Spiderman Y yo lo puedo cruzar por arriba Mira lo que yo puedo hacer Hey, I believe I can fly Ah sí, pues mira lo que yo puedo hacer ¡Oh! ¡Se fue tu sombra! ¡No! ¡Alto ahí, sombra! Spider-Man, Spider-Man Does whatever a Spider-Man ¡Hola! ¡Un descansito! ¡Oye! ¡La atrapé! ¡Tu sombra! No olviden sus vitaminas No, no se lo coman O se van a encoger ¿Qué te dijo eso, Pepito? ¡Internet! No puedes creer todo lo que te diga la internet ¡Aquí de sus ocurrencias! ¡Pepito! ¡Aquí abajo! ¡Ya lo dije! ¿Palomita? ¿Le pasó con hacerle caso a Pepito? ¡Mamá! ¿Has visto mi otra pantufla de Bob Esponja? Solo encuentro una Lo puse en mi cartera ¿En tu cartera? Volvemos otra vez La última vez que busqué algo en tu cartera Unos zombies me persiguieron por una semana Estoy muy ocupada para esto Deja de llorar Y búscalo Ok Mamá tiene el monto de Bob Esponja en su cartera Ok Acá está la casa de Patricio Y la de Bob Esponja está por acá Me está empezando a gustar la cartera de tu mamá Pero qué raro No veo a nadie Tal vez están de vacaciones ¡Mira! ¡Tu papel! ¿Qué dice? El ingrediente secreto de los Krabby Patties es... Un momento ¿Cómo estamos hablando debajo del agua? ¡Uki! ¡Pepito! ¿En dónde se habrán metido esos dos otra vez? ¿Jugamos? ¡Sí! ¡A jugar! No vas a poder meter ni un gol Te dije que no ibas a meter ningún gol ¡Ah, sí! ¡Pues para esto! ¡Pumazón! ¿Con qué eres rápido, ah? Puky, ¿por qué no te meses más? ¡Eres un gallina! Yo no soy ningún gallina Yo voy más alto que tú No, yo me meso más alto Yo voy más alto ¡No, yo! Yo voy como Superman ¡No, Puky, para! Te va a pasar lo mismo que a Pepito Otro más en la luna ¿Y ahora cómo bajamos? ¡No sé! ¿Jugamos Jumanji? ¡Ese juego es peligroso, Pippo! ¡Eres un gallina! ¡No soy ningún gallina! ¡Ay, no! ¡Gorila! ¡No! ¡Encontré una banana! ¡Un gorila que no le gusta la banana! ¡Es más peligroso de lo que pensé! ¡Ay, no! Yo le quería enseñar mi traje de gorila ¡Ah, bueno! ¿Jugamos al escondrín? ¡Sí! ¡Sí, a jugar! Yo cuento ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Listo, Salón! ¡Aquí voy! ¡Te encontré, Pepito! Ahora a buscar a Pimpón Pimpón, ¿por qué no te escondiste? Pensaba que eran Roblox ¿Y ese carro? Eso no es un carro, eso es una caja Y le dije a Pookie que la botara ¿Corremos? Primero tengo que prepararlo ¡Pepito! ¡Toma, Pookie! ¡Quiero tomar agua! ¡Pookie, avanza! ¡Pookie, avanza! ¿Cuánta agua necesita un ser humano? ¡Se ha tomado como un galón de agua! ¡Ya! ¡Al fin! ¡Yes! ¡Tengo que hacer pipí! ¡Hoo-ho-ho! 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 ¡Nos vamos! ¡Ah, no, mamá! ¡Cinco minutos más! ¡No me hagas tirarme a la piscina! ¡No quiero! Voy a contar hasta tres ¿Uno? ¡No! ¡Dos! ¡No, no, no! ¡Tres! ¿Y dónde está? ¡Oh! ¡Ahí viene! ¿Qué fue eso? ¡No sé! ¡Investiguemos! ¡No, espérame! ¡Creo que fue un meteorito! ¡Es el martillo de Thor! ¡Cien dólares al que lo saque primero! ¡Trato hecho! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Puky! ¡Te estoy llamando para que vengas a comer! ¡Estamos tratando de sacar ese martillo! ¡Pero no sale! ¡Esto pesa menos que mi chancleta! ¡Pimpón! ¡Pásame ese vaso con agua, por favor! ¡Sí, mamá! ¡Pero! ¡Ups! ¡Yo lo recojo! ¡Vete a jugar! ¡Pimpón! ¡Trae mi teléfono, por favor! ¡Aquí está, mamá! ¡Ups! ¡Pimpón! 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 ¡Ups! 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 ¡Pero tú tienes mantequilla en las manos! ¡Cómo sabías! ¡Ayuda mucho con la piel! ¡Cumpleaños antes! ¡Y que cumplas muchos más! ¡Sopla la vela, hijo! ¡Cumpleaños ahora! ¡El cumpleañero está a punto de subir a la tarima! ¡Cambio y fuera! ¡Gracias a todos por venir a mi cumpleaños! ¡Gracias a mamá y a papá por vender la casa para poderme celebrar el cumpleaños! ¡Ya mismo viene el buffet de comida! ¡Que siga la fiesta! ¡Mamá! ¿En dónde están mis crayones? ¡Necesito terminar! ¡Mi dibujo lo puse en mi cartera! ¡En tu cartera! ¡Este niño nunca va a cambiar! ¿Por qué siempre pones todo en tu cartera, mamá? ¡Por qué dejas todo tirado! ¡Déjalo llorar y búscalo! ¡Ok! ¡Mamá tiene un mundo animado en su cartera! ¡Hola, Pookie! ¡Pepito! ¡Otra vez! ¡Hola, Pookie! ¡Ya veo que conociste a mi nuevo amigo! ¡Pepito! ¡Ese eres tú, pero animado! ¡No seas tonto, Pookie! ¡No se parece nada a mí! ¡Mira! ¡Me pregunto si habrá un Pookie animado! ¡Mamá tiene un mundo tridimensional en su cartera! ¡Pookie! Hoy vamos a estudiar palabras que contengan la letra O ¡Ejemplo! ¡Goloso! ¡U! ¡Yo maestra! ¡Pookie! ¡Mocoso! ¡Muy bien! ¡Pimpón! ¡Socorro! ¡Excelente! ¡Pepito! ¡Ah! ¡Chismoso! ¡No! ¡Chismoso tiene una I! ¡Baboso! ¡Y baboso tiene una A! ¡Envidioso! ¡No! ¡Celoso! ¡No! ¡Chistoso! ¡No! ¡Sólo estás diciendo palabras que terminan en oso! ¡U! ¡Ya sé! ¡Gol! 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 ¡Uh! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡No sé! ¡No, Pepito! ¡No, no! ¿En dónde estamos? ¡No sé! ¡Están en el Titanic! ¡Jobencitos! ¡El Titanic! ¡Pepito! ¡Creo que viajamos en el tiempo! ¡Cool! ¡Qué bueno que todavía no se ha hundido! ¡Que no se ha ca... ¡Oh, wow! ¡Un portal! ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡Wow! ¡Viajamos a la película Jurassic Park! ¡No, Pepito! ¡Viajamos a la era de los dinosaurios! ¡Yes! ¡Mira! ¡Una estrella fugaz! ¡Pide un deseo! ¡Pepito! ¡Ahora sí la cagaste! ¡Si aparece el portal otra vez! ¡No se te ocurra tocarlo! ¡Entendido! ¡No te muevas! ¡No! ¡No! ¡Echín! ¡Me lleva el champ! ¿En dónde estamos ahora? ¡Cool! ¡Estamos en Italia! ¡Siempre he querido visitar la torre inclinada de Pisa! ¿Esa? ¡Pero qué raro! ¡No está inclinada! ¡Aquí está el problema! ¡No, Pepito! ¡No! ¡Listo! ¡Niño corriendo bicicleta antes! ¡Mamá, mírame! ¡Mira, nene! ¡Te vas a caer! ¡Deja eso! ¡No quiero ir al hospital! ¡Mira, mamá! ¡Sin mano! ¡Sigue! ¡Sigue para que tú veas! ¡Te lo estoy advirtiendo! ¡Te vas a caer! ¡Mamá, mírame! ¡Estoy bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Niño corriendo bicicleta ahora!